hola amigos de youtube hoy les trago un nuevo vídeo otro pequeño tutorial de cómo tener un poco más de slot este va a ser un poco más un poco más corto como los anteriores pero aún así se los seguiré extrayendo y un poco más directo no vamos a ir lo que es apartado de menú como menú del juego no vamos a ir directamente donde dice opciones luego nos vamos a ir a redireccionar en esta parte donde está acá están los gráficos y todo y vamos a acomodar lo que es tamaño de control tamaño de la cruz de control donde está lo que es esto para movernos direccionar en qué dirección vamos y vamos a bajarle o esperen a ver chequen cuántos de slot tengo ahorita tengo 5 slot vamos a hacer esto le vamos le bajamos la mitad lo que es y vamos a tener un poco más de slot a la modo que ustedes puedan jugar yo no puedo jugar así mucho pero tengo 7 y es lo que más me interesa creo que así ya estoy bien y pues así lo voy a estar jugando actualmente y creo que aquí termino este pequeño tutorial como más de slot simod y bueno yo aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y 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